El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la fuga del policía que, presuntamente asesinó al estudiante normalista, cedió por complicidad y que se buscará que se castigue a todos los responsables y pidió a los normalistas que sean pacíficas las manifestaciones. El policía se fugó porque no hubo cuidado porque hubo complicidad al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad. Ya está la versión y sí, fue un asesinato de la policía del estado, nada más que tenemos que este tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables, aseguró AMLO durante su conferencia mañanera. Además, el jefe del Ejecutivo señaló que ya está buscando a la persona que se fugó y le hizo un llamado para que se entregue a las autoridades. El presidente, por otro lado, invitó a los jóvenes normalistas a manifestarse pacíficamente y evitar caer en provocaciones.